Llámeme a Roxana que hable conmigo, porque es la que medio conozco más. Así que... ¿Va a hacer que le brillen los ojitos? Pues sí, le vamos a hablar con ella, a ver qué es. La Bicha Esta Bicha me han desarrollado bien chula. La reina, Esteban. Lo bueno es que lo van a contar. Sí, sí. 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 Gracias, tisuna. Estamos atrás. Patrón. ¿Cómo estamos? Bien. Mira. Pongo sus órdenes ahorita. Sí, eso te quería decir. Fíjate que estaba pasando por ahí, por la calle de arriba. Y esta chamaca Roxana y una su amiga, se han puesto bien chulas la Bicha. Es una que es sobrina de la Comadre Menchie. Ajá. ¿La Roxana y la Lupe? Sí, sí, sí. Se han puesto chulas la Bicha. Sí, sí. Y vos sabés como soy, este, de generoso, pero me gusta que me traten bien. Entonces, no sé si vos podés hablar ahí con la cipota. Gracias, ¿viste? Síganme. 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 Me dijo que me acompañara. ¿Ya? Sí, sí. Mientras. Mejor. Más rápido. Vamos. 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 Síganme. Así que voy a dar con la cipota porque no se crean. Ay. Se con esa cosa. Uy, lo siento. Hola muchachos, ¿qué se viene arreglando? Patrón, ¿se sientes a Roxana? Sí, les traigo el bolso. Gracias, gracias Pizón. Con permiso. Propio. Hola Roxanita. Tranquila Roxanita, relájese. No, es que me asuste porque de la nada me puede amar el muchacho. Sí, mira. Pero, pues sí, ya sabe que soy algo conocidito aquí porque soy así como bien solidario, pues. No se ponga nerviosa. Tranquila Roxanita, ya sé que está chiquita y todo, es risa ahorita. Pues sí, como le decía, yo ya soy un hombre maduro, ya tuve a mi mujer, ya tuve un hijo, desafortunadamente no están conmigo ahora, pero yo soy responsable con ellos siempre. Y, pues, me gusta pasar ayudándole a muchachas como usted, como su amiga también, que está muy guapa. ¿Cómo se llama la chelita chiquita? Lupita. Lupita. Lupita, eso ya me había dicho este pizón. Este me gusta ayudarles, ¿verdad? Me gusta, este, pues sí, comprarles su ropita, su, su telefonito tal vez, sus zapatitos que anden bien bonitas. Llegarlas a arreglar, a ponerlas bien chulas. Pero usted sabe que eso no es nada más que se lo voy a dar y se lo voy a regalar, todo va a cambio de algo. Y, en aras de esos asuntos, este, tengo también una famita muy particular, de que me gusta parquear el carro en la cochera, pero de repente me gusta parquearlo en el patio también, ¿me entiendes? No sé si me explico. Sí, sí, ya lo he entendido. Mire, yo esperaba que no me haya entendido, pero ya la veo que anda adelantada. No, 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 pero como, es muy famoso. ¿Por eso? Ah, bueno, mire, pues, sabe que no maltrato a la niña, ya he visto como tal vez alguna persona como se ha ido conmigo, así que yo quisiera saber qué me dice usted. ¿Qué le parece a usted y en qué le parecerá Lupita también? Mire, don Adrián, yo sí acepto, pero la Lupe no creo, no sé. ¿Tiene que preguntarle? Le voy a preguntar. Bueno, yo porque no le tengo confianza no la traje a hablar conmigo, ¿verdad? Como usted ya es muy chistado por ahí un ratito. Pero, hable con ella y a ver qué le dice. Sí, sí. Vaya, le voy a decir algo. Usted, las primeras citas, para que usted se vaya acomodando, va a ser todo normal, ¿verdad? Todo por donde mandan los libros, ¿verdad? Ajá. Este, van a ser 100 dólares por cada cita, van a ser 3 citas. Y la cuarta cita, ¿verdad? Para que usted ya se sienta cómoda conmigo, este, ya vamos a ir, ya nos vamos a ir por la calle enfederada, ¿verdad? Entonces, esa cita va a ser de 300 dólares. ¡Santo! Claro. Claro, no le pone valor a usted de ahí, a este asuntito. Póngaselo. Pero, pues sí, así se lo propongo, si le parece. Vaya y lo piensa. Sí, le voy a preguntar a la doctora. ¿Verdad? Y si quiere ganarse los 300 desde la primera cita, pues va, eso es otro asunto, ya lo hablamos después. Ya me apreces. Mucho gusto, Roxanita. Adiós. Bye. Yo le voy a decir a la lucha que voy a engerirme una vez. Pero es que no me voy a traer, ¿verdad? Ay, a ver cómo le va. Te volaba para las cucas, huele bien, vos. Vuelas, hola, no está, la lucha. Ahí está. ¿Me puedo soltar? Ven y lo pez. Puchita. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Vaya, nada. Así no estás solo ya, loca. Pues sí, me voy a decir. Pues sí, mi mamá. No, no lo escucho a tu mamá. No, o sea, ya está viendo. ¿Dónde con Adrián? ¿Me manda a llamar? El señor, no, que listo. Sí, lo que vimos a él. Y dice que quiere con vos. Sí. ¿Qué quiere? Que, 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 que seas un novia. No, quiere otras cosas. Sí, y dice que, que son tres citas. Solo tres. Ajá, espérate. Una la da a cien, la segunda también, y la tercera también. Pero ya sabes cómo va. Normal. ¿Ya sabes de qué va? Sí, de. Y la cuarta paga trescientos. ¿Y por qué paga tanto? Porque es por allá. ¿Ya sabes dónde va? Por. ¡Pamada, por atrás! Ay, ay, sí. Ay, es que por ahí fue ni yo. Y yo le dije, que te iba a preguntar. Ay, yo no sé. Yo le dije que le iba a preguntar a vos. Mmm, pero es que me hace falta pisto. Pensándolo bien, sí. Sí, yo sí me animo. Estás urgida. No urgida, pero es que de pisto. Claro. Pero mira, que sea un secreto. Sí. Porque yo tengo novio. Sí. No, no me lo voy a decir. Mira. Carina, mi vida. Hola, mi amor. Hola, Ernesto. ¿Ya llegué? Hola. Mira, bien lindo. Me trae lindo. Vale. ¿Estás malo? Mira, eso. Ayúdame. ¿Cómo me llamo? Mira, también aquí le traigo los limoncitos. ¿Para qué haga la llamada? Es que no voy a tener otro yernito como usted, papi. Sí, me llamo otro porque me van a regalar. Vaya. Ay, me saluda a su mamá. Va, gracias. Salud. Salud, me dice. Sí, por favor. Ya me gusta porque me va a regañar a mi vida. Ah, vaya. Vaya, mi amor. Salud. 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 Salud, Ruxana. Salud. Ay, entonces quedamos de cuarto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Acción. Ay, a por la ceiba que me pase a traer para que no se dé cuenta nadie. Sí. Sí, le voy a decir. Dale. Dale, sí, a lo ver. Sí, a lo ver. No, 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 no. Ay, no, no, no. Sí, sí. Ni le creo a esta mujercita. Ay, mi amor. Mira, aquí le traemos este regalito. Mi amor, pero es que no te puedo atender porque ahorita voy de salida. ¿Y mañana? Mañana también. Pero, ¿nos vemos otro día? Bye. Salud. Salud. Bueno, sin modo. Vamos a ir a saludar a la niña Caramelita. Ay. Es tarde y este maitro no viene. Ay, ma, que estoy nerviosa. Ay. Vamos a ir a la niña Caramelita. Ay. ¡Suscríbete! ¡Mami, ya voy a venir! ¿Qué quiere y para dónde va usted? ¿Y por qué me qué? ¿Para dónde va? A hacer tareas. Usted solo es mentirosa, se la lleva, fíjese. Ya me dijo la Adriana que ella no te ha visto, así que déjate de mentira. ¿Para dónde vas? La Adriana le dijo eso. ¿Sí? ¡Qué mentirosa la Adriana! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosas otras! Dígame, ¿para dónde va? ¡Hable, pues! ¡Apúrese, que yo no tengo su tiempo! ¿Y qué? ¿Y qué piensa que estoy saliendo con un señor? ¿Y el pobre bicho? Que me da pisto, mamá. Me da pisto, nosotros no tenemos. Así son inconformes, que no están viendo el pobre bicho. Ahí te vienen a dejar un montón de cosas. ¿Qué para el juguito, para el chupito de la bicha, para su fresquito? Sí, yo lo quiero, sí, yo lo quiero, pero él no lo ha visto. Lo quiere y se lo anda bajando, ¿qué es eso? Cien dólares y solo por salir con él. Mira, la verdad que queda un fuego con fuego, como dicen, juega con fuego, como sea. Se quema, mi hijita. Así que ahí ve usted. Mire, no le voy a decir. No le voy a decir, yo no sé. A mí sí se me sale ahí, ve. Ay, yo ya le dije, ahora vayas, así quieres, pues. Ya voy a venir. Ya voy a venir. Para, para. Las bichas de hoy, solo de calienturientas se las llevan, mamá. Pichas. Sobrinita. Con que aplicándola. Lo sabía que te había visto. Sobrino. Oye, tío. Sobrino. ¿Cómo estamos, juega? Aquí, el sol, en el calado que te siente. ¿Qué haces? Aquí, he guardado estos pollitos para llevarle unos ahí a la niña Carmelita, para que le dejan algo ahí rico a la lupita, para que se haga un poco más chulita. Ah, sobrino, que es baboso, solo. Por ejemplo. Mira, a la bicha esa que yo consideraba que iba a ser tu señora en un futuro, le digo sobrina. Va a ser, no que iba a ser. Esperate. La voy viendo que la va subiendo a una camioneta con un metro dos veces. La primera tuve en mis dudas porque no andaba a las lentes. La segunda, vi clarito que ella era. No, tío, lo que pasa es que a usted, dale, dale, creo que le falla un poco la bicha. Ah, acá, acá. Y por eso no ha de ver bien, se va a ver confundido, quizá. ¿Aquí vas a ver bien? De otra pequeñita y se confundió. Ah, mira. No, no es ella. Ahí tomó mala foto, de mal lado, pero... Ya, como no va a ser ella, así es la única, así en todo el cantombe. Pero como te ha dado incrédulo, mañana vamos al mismo lugar y vas a ver, ahí va a estar. Vamos a ir y le voy a comprobar que no es ella. ¿Va? Lo voy a ir a la sobrina. Ah, mira. ¡Roxy! ¿Y para dónde vas? Allá, para la tienda. No me ves que ando feliz. Sí, te siento con los raros. Cacha. Ah, perfume de hombre. Ah, es que vengo de ver a... Al maitro. Ni tan maitrito, ¿verdad? Mira, bien lindo me trata. Ahí me abre la puerta del carrito. Y la puerta de ella del... ¿De dónde? Del lugar donde nos vamos a ver. Ay, no. Yo pensé que a tu casa. A la casa ven, te ayuda. No. No, lo saca a lugares bien bonitos. Pero mira, ahí estoy bien. ¿Y por qué día va ya? ¿Qué? Me acordaba, mañana es el tercero. ¿El tercero? Y luego me toca por... Por Detroit y dijo el... Aquel. Pero mira. No, no lo voy a hacer. ¿Dónde está? No, si yo... No, ya no. Ya no voy a seguir. ¿Por qué? Es que yo sí quiero a Ernesto. Vos también sabes que yo sí lo quiero. Él es bien lindo conmigo. ¿Más nuevo? También, pero... Ajá. Pero mira. Pero pues sí. Y funciona bien el maitrito. Sí, vos. Ay, hasta picasado me da a pensar. Sí, vos. No, en el pie. Me pico en el pie. Ah, sí. Mira, sí. Sí, tres. Darle agua a uno. Ay, que eche saliva. Pues sí, mira. Pero igual. Yo ya no voy a seguir ya. Porque por allá no me gustaba. Entonces... Mira. Con esos 300 dólares yo ya estoy bien. Sí. Y tres días ya. Sí. Mira, pero en un mes se ganan 300 dólares. Y trabajando en el campo. Mira. Y este... Ay, yo me estoy anudando también. Yo quiero gusto. Pero dale solo los tres días y luego ya. Ya que haces la... No, yo quiero el cuarto también. Pues sí, son 600 en cuatro días. Ya es bastante bien. Pero te va a doler. Ay, yo no sé vos. Mira. Ay, lo voy a hacer. Me voy porque me va a regañar mami si yo lo tardo. Pero no toma pastillitas. No. Fíjate que no. Bien, cabalita. Funciona. Salud, salud. Uy, yo no pensé que la lopita fuera así. Ya ves, yo te dije. Tenía razón usted. Ahí estaba en la foto. Pues no quisiste creer todavía. Ni con la foto. Pero después voy a hablar con ella y ella va a ver. Ahí va a hablar con calma. A ver, alguna razón tendrá a hablar. Buenas Buenas Lupita Margarle un minuto Aquí me quiero quedar ¿Qué pasó? ¿A qué vendís? Uy si me trajiste la camisita Se me da por favor Mira yo quería preguntar a usted ¿Por qué me hablas así? Escúcheme por favor Quería preguntarle por qué usted así conmigo ¿De qué estás hablando? No se haga usted lo que es cobarde ¿Por qué me hablas así? Mire si yo tengo evidencia de lo que he visto ¿Qué hace usted ahí? Es que... Un esto Dígame, explíqueme Yo tanto que la amo a usted y usted ¿Por qué me hace esto? Es que solo fueron tres días Ya no voy a salir con él, yo te quiero a vos Yo te quiero a vos de verdad Usted lo que es una fácil así que... Un gusto señor Sí, hijo no hombre Ernesto No te vayas Un poco más ¿Qué pasaste vos? Mira el pobre bicho ahí te venía a dejar leña Que te venía a dejar para los frescos Hoy vaya a hacer tres leña a usted mire No mami No, nada Por mensa Mire, yo le dije Yo le dije Con esos trescientos años Ah, nada, nada Y eso que te va... No te va a durar Mami Y a saber si te lo van a dar de sí Ay, ve que hacer por... Si ya me dieron cien Y a que te voy a dejar